Bueno, Talastilla surge en el año 2009 por una iniciativa de Martín que empieza con el formato de la banda, un formato muy acústico. A partir del 2009 empezamos a tocar en diferentes bares de la zona y a tener un repertorio bastante amplio, generalmente de música de habla hispana, con una formación muy acústica que fue mutando en su generalidad, pero en líneas generales siempre quedamos Martín y yo. Bueno, en realidad actualmente, como decía Flor, cuando por ahí vamos a algún bar o algo, también tiene mucho que ver la temática del lugar y según a dónde vamos a tocar. Entonces por ahí de repente estamos inmersos en un lugar donde quizás predomina en el mismo bar música de rock, entonces por ahí hacemos rock nacional y demás, pero no obstante hemos abarcado otros géneros, Bossa Nova, algo de folclore. El que se anime a escuchar Futuro Azul, que es el nombre del disco de Talastilla, va a encontrar 12 canciones con un género marcado de rock nacional y pop, podríamos decir, con algunos matices de música latinoamericana. Obviamente, digamos, uno también es consecuencia de toda la música que lo influye y que le gusta, así que van a encontrar un poco de todo eso. Perfecto, bueno, esto va a ser el 7 de agosto en el Teatro de la Ciudad Aldo Braga, que es el que está en Entre Ríos y San Carlos, dentro del Centro Cultural de la Ciudad de San Lorenzo. Y las entradas se van a vender en Disquería Reviver, Belgrano y Avenida San Martín, aquí en San Lorenzo. Así que eso va a ser el punto de venta. Y si no, nos pueden escribir sus inquietudes a través del Facebook nuestro, que es Talastilla Banda, nos pueden buscar así, separado, Talastilla Banda. Y ahí cualquier inquietud o lo que sea, nos podemos nosotros mismos contestar los mensajes y, bueno, estamos a disposición. Y no me acuerdo, ni cómo eras antes, es el viento quien cobra los instantes, las palabras mueren por cada rincón. Y fue ayer que encontramos el milagro, voy a darte un cielo azul con nubes destellantes, para cuando viajes solo lleno de equipaje. Voy a darte un cielo azul con nubes destellantes, para cuando viajes solo lleno de equipaje. Y fue ayer que encontramos el milagro.